Hola mis queridos amigos, hoy vamos a hacer un rico pan con levadura esponjocito que les va a gustar mucho porque va a estar relleno de frutos secos. Este pan se usa mucho por allá en Europa, Alemania, por allá y espero que les guste. En la mesa o tabla de amasar vamos a poner 500 gramos de harina cernida, allí le vamos a poner de 17 a 20 gramos de levadura seca o el doble si es levadura húmeda. Vamos a agregarle 100 gramos de azúcar y 2 huevos enteros o 3, puede ser 3 huevos también. Le ponemos una cucharadita de sal retirada de la levadura para que lo deje actuar bien. Y empezamos a batir, a unir los ingredientes con la mano a que todo se incorpore y se haga una pasta pegajosa y se vaya uniendo toda la harina de alrededor. Y agregándole el agua o leche tibia poco a poco para ver cuánta necesita hasta que se haga una pasta pegajosa y con el batido quede una pasta suave y esponjosa. Así vamos agregándole poco a poco el agua y uniendo la harina. Y ya con las dos manos juntamos toda la harina y ayudándonos con una raspa vamos despegando todo lo que está en la mesa. Hasta que quede una pasta pegajosa y poco a poco se vaya despegando de la mesa y de las manos. Y ya quedó así nuestra pasta ya despegada de la mesa. Y la vamos a poner en un tazón a que repose por unos 15 o 20 minutos y suba, se fermente y suba su volumen. Cuando ya está así, le agregamos 125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y la seguimos mezclando hasta que se una y se le quite lo pegajoso que se pegue en la mesa y en las manos. En un tazón untado con un poco de mantequilla o aceite, vamos a colocar la masa y dejarla reposar por el tiempo que dije de unos 15 o 20 minutos. La ponemos allí en el tazón y enseguida la tapamos con un lienzo y la dejamos en un lugar tibio a que repose. Debe de ser en un tazón amplio porque va a subir el doble de su tamaño. Aquí tengo una rebanada de piña en almíbar y lo voy a partir en cuadritos para agregar solo cuando ya la pasta esté fermentada, lista, para formar nuestros panes. Aparte, le voy a poner unas pasitas, unas almendras y unos chocolatitos para que quede muy rica. Nuestro pan de frutos secos. Le pongo unas pasitas secos. Le pongo unas pasitas de uva blanca y otras pasitas de las oscuras y unos chocolatitos para que quede muy rica. Ya cuando fermentó nuestra pasta, la dejé toda la noche, después de los 15 a 20 minutos le di otra amasada y la volví a dejar durante toda la noche. Y subió todo esto al ras del molde y ahora vamos a formar ya nuestro pan. Lo ponemos en la mesa o tabla, ponemos un poco de harina abajo y la amasamos a sacarle el aire. La vamos amasando a sacarle así el aire y luego con un poco de harina y el rodillo vamos a formar ya nuestros rollos. que vamos a ponerle la fruta y a formar nuestros panes. Ponemos un poco de harina y estiramos nuestra pasta. Bueno, hacemos un rectángulo así en esta forma que quede más o menos de medio centímetro y le vamos a poner el relleno espaciéndoselo por todo el rectángulo de la masa para luego formar un rollo de la siguiente manera que se va a ver. Vamos formando con la pasta y el relleno de los frutos secos, vamos formando un rollo largo que vamos a partir luego en pedazos para que quede bien centrados y quede en todas las partes del pan quede la fruta bien repartida. Hacemos el rollo así y con un cuchillo vamos a cortarlo en pedazos más o menos de este tamaño y los vamos a ir intercalando para que se reparta bien poniendo uno en una forma el otro al contrario y así hasta terminar con todos ya cuando está tratamos de hacer la forma de un bollo con toda la fruta bien repartida que quede lo más por dentro que se pueda así y en una charola engrasada vamos a acomodar nuestro pan con esta cantidad nos salieron dos piezas bastante grandes luego las ponemos huevo con una brocha por encima y la vamos a meter al horno de ciento ochenta grados por una media hora o hasta que esté doradito y al meterle un un palillo el palillo ya salga seco sin ya quiere decir que la pasta está cocida y así quedan nuestros panes de frutas y ahora lo vamos a partir y lo vamos a probar quedaron muy doraditos muy esponjados así y la fruta le quedó muy bien repartida por todo el pan está muy esponjadito muy doradito por fuera y ahora lo vamos a probar a ver qué tal ahora lo vamos a probar a ver qué tal está está muy bueno háganlo yo sé que les va a gustar suscríbanse denme un dedito arriba y nos vemos en otra receta en esta misma semana no dejen de verme adiós adiós y y y y y y y